Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo insertar una tarjeta SIM en Oppo A38. Pues ahora podemos ver que nos falta la tarjeta SIM y están permitidas solamente las llamadas de emergencia. Pues para esto será suficiente si bloqueamos el dispositivo así. Y tenemos que colocar la bandeja. Pues la tenemos aquí en la parte izquierda del dispositivo y para llevar a cabo esta operación vamos a necesitar, claro, una tarjeta SIM. En mi caso es de versión micro y la segunda cosita es una llave extractora, pero también podemos usar para esto un clip. Pues vale. Al principio tenemos que colocar el punto de esa llave en este pequeñito hueco que tenemos aquí y tenemos que pulsar ligeramente hasta que la bandeja salga del dispositivo. Creo que es ya. Ahora tenemos que sacar la bandeja. Y tenemos que colocar, poner la tarjeta en la bandeja de manera correcta. Vale. Cerra así. Y ahora tenemos que insertar la bandeja. Podemos desbloquear el móvil y podemos ver que la tarjeta funciona y no nos pide contraseña, ya que no tenemos la tarjeta bloqueada con ningún tipo de PIN. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.